liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde, viernes de la tercera semana de cuaresma, tercera semana del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno. Muere la vida, y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte. Sangre divina de las venas vierte, y mi diamante su dureza olvida. Está la majestad de Dios tendida en una dura cruz, y yo de suerte que soy de sus dolores el más fuerte, y de su cuerpo la mayor herida. Oh, duro corazón de mármol frío. Tiene tu Dios abierto el lado izquierdo, y no te vuelves un copioso río. Morir por él será divino acuerdo, mas eres tú, mi vida, Cristo mío, y como no la tengo, no la pierdo. Amén. Salmo 134 Primera parte Antífona El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor, porque es bueno. Tañan para su nombre, que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sijón, rey de los amorreos, a Jog, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Salmo 134 Segunda parte Antífona Casa de Israel Tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen, cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendigan al Señor. Bendito en Sion, el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Casa de Israel, bendice al Señor. Señor, tañan para su nombre, que es amable. Cántico de Apocalipsis Antífona Vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve Confiésense mutuamente sus pecados, y rueguen unos por otros, para alcanzar su curación. Pues la oración ferviente del justo, tiene gran eficacia. Hermanos, si alguno de entre ustedes se desvía de la verdad, y otro logra convertirlo, sepa que quien convierte a un pecador de su camino equivocado, salvará su alma de la muerte, y cubrirá la multitud de sus pecados. Responsorio breve Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico Antífona Amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los sacrificios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los sacrificios. Preces Oremos a Jesús, el Señor, que santificó por su propia sangre al pueblo, y digámosle, Compadécete, Señor, de tu pueblo. Redentor nuestro, por tu pasión, conceda a tus fieles la fuerza necesaria para mortificar sus cuerpos. Ayúdalos en su lucha contra el mal, y fortalece su esperanza, para que se dispongan a celebrar santamente tu resurrección. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Haz que los cristianos cumplan con su misión profética, anunciando al mundo tu evangelio, y dando testimonio de él por su fe, esperanza y caridad. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Conforta, Señor, a los que están tristes, y otórganos a nosotros el poder consolar a nuestros hermanos. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos, para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Tú que eres el autor de la vida, acuérdate de los difuntos, y dales parte en tu gloriosa resurrección. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Con el gozo de sabernos, hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos refrenar nuestros excesos mundanos, y seguir fielmente las inspiraciones que nos vienen de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Amén.